¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Los Huevos No Suena al Gusto. Le doy la bienvenida hoy a un amigo divino que quiero, que extraño y que hoy por fin lo pude invitar. Mauricio Mancera, conductor. Mi verito, ya nos la debíamos, ya nos la debíamos. Yo ya quería estar aquí contigo y por fin se me hizo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Desde cuándo te ando casando, mi querido Mau Mancera? Pues sí, ya, ya, bueno, yo siempre he sido tu fan, Cese, y siempre apoyando este proyecto sobre todo, bueno, además de tu carrera y eso, pero este proyecto que es un proyecto que para los que no lo sepan lo haces de corazón, lo haces porque quieres, lo haces porque quieres retribuir todo lo que la vida te ha dado y eso yo creo que muy pocas personas tienen el valor y las ganas de hacerlo. O sea, no solo el valor, sino las ganas y el propósito. Entonces, el que me hayas invitado, pues significa muchísimo porque, pues, con lo poco que uno pueda contribuir en estas cosas, siempre, siempre se agradece. Sí, querido Mau, has captado perfecto la esencia de este programa, el objetivo, y la verdad es que nos has apoyado mucho con redes sociales. Por cierto, lo encuentran en arroba Mau-Mancera, y muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad, nos has ayudado ahí con, tienes hartos seguidores, hartos fanses. Tengo harta familia, ya somos de familia numerosa, entonces, si cada primo saca su Twitter, pues ya lo hacemos. Oye, cuéntame qué proyectos tienes en mente, recuerdo cuando estuviste en un programa, ¿verdad?, con Kate, en El Hormiguero. En El Hormiguero, en El Hormiguero. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien, fue el último proyecto que hice en TV Azteca, fue un proyecto padrísimo, la verdad, yo era fan, sé de ese proyecto también, lo veía en la versión española con Pablo Motos, y siempre decía, híjole, ojalá, ojalá algún día traigan este proyecto a México, y ánimas de que un día yo estuviera al frente, ¿no? Lo veía súper lejano, se dio la oportunidad, fue un proyecto de muchísimo crecimiento personal, pude convivir con grandes personalidades, Kate, Daniel Radcliffe, Vicente Fox, o sea, personas con las que nunca pensé estar en contacto, así a primera mano lo pude hacer, después de Se Acabó El Hormiguero, hice Comedy Central Bloopers, ahorita voy a empezar un proyecto que todavía no puedo decir, pero ya lo vamos a empezar a grabar, y me lanzo como productor, mi Berito. Ay, bienvenido. Me lanzo como productor, porque yo creo que, como tú lo estás haciendo ahorita, si tú quieres decir algo, y sabes cómo lo quieres decir, y sabes cómo quieres llegar a la gente, pues, qué mejor hacerlo a tu manera. Entonces, estoy ya trabajando con un grupo de personas, yo creo que grabo el piloto a principios del próximo mes, y puedes saber dónde se abren las puertas. De televisión, ¿verdad? De televisión. Ay, te va a ir muy bien, porque eres un chavo súper creativo, súper talentoso, y tienes una súper pila y una súper vibra, además, entonces, pues, el que obra bien, Bien le va. Bien le va. De tu boca a los idos de Dios, mi Berito, de tu boca a los idos de Dios. Y es un proyecto muy padre, estoy emocionado. Otra vez, hace mucho no me emocionaba, este, yo otra vez estoy entusiasmado, emocionado, y pues, a ver qué pasa. Oye, cuéntame, ¿eso de El Hormiguero era como una franquicia, o de dónde venía? Era una franquicia española, en España yo creo que ya lleva nueve o diez temporadas, lo conduce Pablo Motos, este, y la verdad fue un proyecto bien padre, fue un proyecto que salió por cuestiones económicas de Azteca, a mí me gustó muchísimo, a la gente también, hasta ahorita siempre me dicen, ay, te voy a ir hasta ahí a las hormiguitas, ya sabes, y pues aprendí muchísimo, porque cuando, desde que me enteré que estaba en los candidatos para hacer el casting, pues yo me metí a clases de stand-up, comedy, me metí a clases de improvisación, de expresión corporal, de redacción, o sea, para, al momento de que me dijeran, ya, te toca hacer el casting, tener todas las herramientas necesarias para, pues, defender el puesto. Y afortunadamente, pues, la inversión en todos esos cursos dio resultado, después de muchos castings y de muchos procesos, me quedé al frente del proyecto, y aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo, por primera vez estaba como que cien por ciento comprometido en la producción, porque yo estaba al tanto desde de qué color iban a pintar el botellito, la botellita que se iba a usar en el experimento, hasta la postproducción, ya sabes, o sea, me enseñó muchísimas cosas, conocí a personas, tanto en la producción como a los invitados, que también les aprendí muchísimo, entonces, pues, fue un gran, yo creo que hasta en, al día de hoy ha sido el proyecto más importante que he hecho, y que lo disfruté muchísimo. Y la verdad se notó, ¿eh? Se notó a cuadro ese expertise, esas clases que dices que tomaste, porque, pues, está chiquito, pero llenabas harto la pantalla, ¿eh? Gracias. Sí, 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 no es fácil, es un programa muy complicado, y necesitas una energía que, pues, poca gente tiene tu energía, ¿no? Era un proyecto, fíjate, pues, al aire salía de 45 minutos o, pues, una hora, o sea, en tiempos de producción eran como 42, 44, pero le invertíamos, o sea, ensayábamos cada programa como seis horas previas, o sea, cuando ya llegaba el invitado, pues, se corría como en vivo, pero eran seis horas previas más todas las horas de preproducción, porque, como digo, yo estaba en todas las juntas, o sea, yo literal al día estaba como 13 horas en el canal para salir al aire con una hora, pero nunca me pesó, nunca, ¿sabes cuándo me di cuenta que del estrés que estaba manejando? Un día que alguien llegó y me dijo, oye, Mau, y yo dije, ¡ah! Ya sabes, o sea, tenía contracturada la espalda y todo eso del estrés, que en ese momento, pues, tampoco lo sabía canalizar y ni siquiera lo identificaba. Me suena, me suena. No me había dado cuenta. Mira, ahorita, ¡ah! No, 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 bueno, no, no, y además con el día que tuve, pesadito, como que nos querían bien un moscato, ¿no? Un moscatío, oye, ¿qué tal ese viajecito a Nueva York que nos echábamos? No fue a promocionar a... ¿no fue a Nueva York? No fue a Los Ángeles, ¿no? Pero, pues, bueno, el moscato se requiere... El moscato, y nos lo debemos, nos lo debemos. Pero cuenta, cuenta esa anécdota, que estábamos allá y queríamos de repente echar un drink. Un drink. Y yo te lo recomendé. Tú me lo recomendaste. Y fíjate que yo no soy de vino blanco. A mí el vino blanco, pues, no me cae tan bien. Y me presentó el moscato. Y miren que no nos patrocina, pero debería. Debería porque le hemos hecho consumo. Y no lo hemos soltado desde entonces. Y no lo hemos soltado desde entonces. ¿Y qué bien la pasada? ¿Te acuerdas que conocimos? Eso te iba a decir... Un senador, ¿no? Bueno, se vendió como un senador acá. Casi, casi de Obama seguía él. Sí. Que él había propuesto 50 leyes a favor de los inmigrantes. Bueno, tú ya le querías hacer 50 entrevistas. Todavía se paró ese disque senador al baño. Y tú así, no, qué tipazo. Y fíjate cómo nos tocó conocerlo. Y no, no, no. Gran coincidencia. Sí, tú ya te veías así. Ya en la Cámara de Republicanos y de Demócratas. Así ya peleando en la Casa Blanca. O sea, todos, todos estábamos emocionados. Porque él se vendía de Obama para abajo. Sí, no. Y el tema promigrante, pues, sí jala. Sí. Y en la noche yo dije, no, se me hizo raro. Googleé las leyes que él, dice, que había propuesto. Y todo, bueno, jamás figuró el señor. Nos vio la cara de paisanos. Sí, no, no. Nos vio la cara de paisanos. Y tengo su teléfono y todo. Pero bueno, nos divertió. ¿Tienes el teléfono? No, pues. Vamos a hablarle. Vamos a hablarle. Reclamarle. Por cobrar. Nada más por cobrar, nada más para cobrarle lo que nos hizo pasar. Oye, ¿tú cómo ves a Trump? Todo lo que está sucediendo con el tema migrante. Tú que estás en mercado, pues, de Estados Unidos y de México. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Cómo crees que se lleguen a dar las cosas? Mira, es un tema que hoy en día creo que ya dejó de ser gracioso y pasó a ser preocupante. Porque cuando él estaba como precandidato, pues, te daba risa ver sus declaraciones. Y era como algo de que nunca va a pasar. De repente, cuando logra la candidatura, ya todo su discurso de odio, de generar odio, creo que es alarmante. No solo el hecho de que los medios le den tanta cobertura a él y no solo el hecho de que él se exprese como se expresa tanto de los latinos como de los musulmanes como de las minorías en Estados Unidos, sino el hecho de que él le está dando voz a muchas personas que tenían este sentimiento, pero que lo tenían guardado. O está despertando este sentimiento en muchas personas. Entonces, no solo es el miedo de lo que diga Trump, sino de todas las personas que le están haciendo el coro. Eso es lo que me da miedo. Yo acabo de ir a Estados Unidos hace como dos semanas a Miami y por primera vez, cuando iba en el avión, dije, híjole, cómo me irán a recibir. Y mira que Miami es más latino que gringo. Sí, le dicen la tercera frontera. Es la tercera frontera. Pero por primera vez yo me pregunté, híjole, no, ya sabes, cuando esté recibiendo el equipaje, esperando el equipaje, no iré a sufrir un trato. Cuando pase migración, no me irán a malmirar, ya sabes. Me entró como ese miedillo que jamás había experimentado porque Trump está generando esto. Yo definitivamente y afortunadamente creo que no va a llegar a la presidencia. En las encuestas cada vez está menos respaldado su propio partido. Hay personas que ya están apoyando a Hillary Clinton. Pero aún así creo que es muy peligroso que se le abran los micrófonos y se le abran las pantallas a una persona que pueda generar tanto odio. Que este mundo cada vez está, pues, más enfermo en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que si las personas que tienen acceso a un micrófono, a una pantalla, no lo usan para el bien y lo usan para separar en lugar de para unir, pues es muy peligroso. Y más en Estados Unidos. Sí, completamente. Y bueno, ¿cómo ves los contenidos en los medios? ¿Qué se puede hacer nosotros como conductores, como yo, como periodista, como responsables al frente de una cámara, de un micrófono, para tratar de darle un giro más positivo a todos los contenidos? Y pues salirnos del tema amarillista, hacer propuestas que tengan un poco de sentido de vida, que trasciendan para otros seres humanos. Mira, justo ahorita en el tema de las Olimpiadas, por ejemplo, Rommel Pacheco que iba muy bien para las finales, desafortunadamente con el primer salto, pues no lo hizo tan bien y pues ya se fue al doceavo lugar, después acabó en séptimo, ¿no? Pero justo antes de la clasificación o con el boxeador que ya tiene asegurada la medalla de bronce, yo veo que sí, obviamente, pues Rommel fue más tendencia cuando le fue mal que cuando iba bien. El boxeador sí se le dio muchísimo apoyo, ya tenemos medalla de bronce, pero yo recuerdo el día que salió la Lady Audi o Lord no sé qué o Lady no sé qué, tú entrabas a Twitter y era una invasión de esos videos y de los contenidos y de... estaban en todos lados. Entonces yo me preguntaba justo ayer, bueno, tenemos a unos mexicanos que se le están partiendo y están entre los mejores del mundo y sí están teniendo la cobertura, pero tuvo más la cobertura del automovilista que atropelló al ciclista, de la señorita que quería sobornar al policía. O sea, no es posible, obviamente son cosas que se tienen que informar y que qué bueno que se expongan porque exponiéndolas puedes acabar con ellas, pero no es posible que las buenas noticias no las apoyemos de esa forma porque la gente al final del día va a consumir lo que tú le des. Claro. Entonces, si nos seguimos enfocando en que pensamos en que solo lo alarmante o lo amarillista vende, pues no. O sea, lo va a vender porque es lo que tú enseñas, pero si le das tiempo y empiezas también a promover lo bueno, hay videos de Facebook, hay videos que tú los abres y chillas. O si chillas porque ves al señor que rescató al perrito, ves, o sea, y que aparte te das cuenta y tienen 36 millones de reproducciones. O sea, la gente también quiere ver esas cosas. La gente también se quiere emocionar, se quiere conectar, pero si no hay una plataforma en donde lo muestres, pues no lo va a hacer. Cuéntanos de tu nuevo proyecto lo que puedas decirnos. ¿Tiene que ver con este rollo motivacional? Mira, es un proyecto en el que se va a presentar un tema desde todos los puntos de vista. O sea, nunca desde un juicio, ya sabes, de que esto está bien, está mal, sino es de que con diferentes personas, aquí tenemos quienes están a favor, quienes están en contra, quienes lo han hecho, quienes no lo quieren hacer, cómo está el país, o sea, la legislación en torno a este tema, por qué debería estar a favor, por qué debería estar en contra. Y eso es un proyecto en el que cada quien expone su punto de vista. Nunca, ni siquiera se debate, ni siquiera es un tema de debate. Es el brindar los micrófonos a las personas que tienen algo con sentido que decir, no enfrentarlas, sino, ok, con todo respeto. Yo puedo no comulgar con lo que tú estás diciendo, pero tú tienes todo el derecho de decirlo siempre y cuando, ya sabes, no se falten al respeto. Está padre, suena como un formato nuevo. Es un formato nuevo, la verdad, porque aparte es como medio reality. Está bien padre, estoy bien emocionado. Mira, para que yo me aventure a poner mi inversión, o sea, porque al final del día yo lo estoy produciendo, yo le estoy metiendo mi varo. Ahora sí que mis ahorritos ahí se van, es porque creo que puede funcionar y porque es algo que quiero hacer. Qué nervio, ¿no? Sí, qué nervio, pero qué emoción, porque también qué padre sentir ese nervio. Yo hace un año más o menos que estaba alejado de las pantallas y que lo necesitaba también, o sea, me la pasé muy bien en ese año, no te lo voy a mentir. Pero ahorita yo otra vez, esta adrenalina de reunirme con el director de fotografía, con la jefa de contenido, con los guionistas, con los investigadores y el, mira, y lo podemos llevar aquí, por acá y mira, ¿no? Ya sabes, o sea, otra vez esa adrenalina lo estoy disfrutando muchísimo. Y es independiente de Azteca. Es independientemente de Azteca. ¿Y lo vas a ofrecer dónde? Lo voy a ofrecer en cableras. Creo que es un programa para cable, no creo que sea para televisión abierta, sobre todo por la libertad que busco y que necesito. La libertad de tocar temas y de decir las cosas como las quiero decir. Creo que no es un programa para tele abierta. Y pues ahora sí que a tocar puertas y a ver cuál se abre. ¿Y cómo crees que se va a dar, crees que la televisión normal se va a desplazar por las plataformas digitales? ¿Cómo crees tú que vaya a ser el futuro de la televisión? Mira, yo, muchos ya ves que ahorita los que son enemigos de la televisión son amigos del pueblo casi, 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 ¿no? O sea, hoy en día todo el mundo le echa la culpa a todo de la televisión y yo no lo creo así. O sea, la televisión es como internet, un medio de comunicación. Lo puedes usar para bien como lo puedes usar para mal. No todo lo que sale en la televisión es malo, no todo lo que sale en internet es bueno. O sea, en las dos plataformas hay productos de mucha calidad. El chiste es buscarle y el chiste es verlo. Entonces, yo no creo que la televisión se vaya a erradicar como tal. Sí creo que obviamente tienes que apostarle ahora a los contenidos. La televisión tiene que apostarle a los contenidos, sobre todo cuando las personas en diferentes plataformas, llámese Netflix, llámese Blim, llámese Claro TV, pues llegas y en el momento que tú quieras ves lo que tú quieres. Entonces, ya para enganchar a una persona que tal día, tal hora te siga en la televisión, es muy difícil o es más complicado que antes. O sea, ya los niños no ven la televisión con anuncios. Ya están acostumbrados a ver su programa de corridito, cuando quieren y como quieren. Entonces, yo creo que para lograr enganchar a la televisión, lo que le tienes que apostar es a los contenidos. Y en, por ejemplo, en Estados Unidos sigue habiendo programas con muchísima audiencia, Jimmy Fallon, Nelly DeGeneres, o sea, siguen habiendo estos programas con los ratings de antes. Pero le están apostando, están llegando de distintas formas. Entonces, mientras yo creo que el contenido atrape al televidente, al espectador, la televisión tiene un futuro. O sea, la televisión no es mala. Pero estamos como que en crisis de contenidos buenos, ¿no? Yo creo que es un momento de desequilibrio. Entonces, la gente, los ejecutivos tienen miedo. O sea, es de que, hijo, le bajaron las audiencias. Entonces, ¿para qué le ha puesto este? Entonces, mejor cómprate la lata y repetimos la novela que ya salió hace 150 años y que en ese momento funcionó. Porque nos da miedo apostarle. Pero yo creo que ahorita que pase esta racha de que se están acomodando las aguas, yo creo que van a salir cosas muy interesantes. Igual y se unen las dos televisoras grandes. Pues ahorita, por ejemplo, ya hay un proyecto que se está haciendo en Azteca sobre unos automovilistas, la verdad, no recuerdo el nombre, que va a salir también en Blim. Y son con actores que estaban en Televisa y que ahorita se va a grabar por Azteca. O sea, algo así. Sí. Todo con tal de darle la patada, ¿no? O la competencia a Mr. Slim, ¿será? Y sí. Y mira, yo creo que mientras tú hagas un producto de calidad sin llevarte a nadie entre las patas, qué bueno que lo hagas. O sea, ahorita, por ejemplo, que están quitando todas las exclusividades. Hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo? Ese es el fin de la televisión. Y digo, no. En Estados Unidos hace años que no hay exclusividades. No, pues más libertad para los actores. Pero en Ganito puede trabajar hoy aquí y mañana acá. Y tú trabajas donde esté la mejor oferta, donde esté el mejor proyecto. Y eso hace que al haber un intercambio, hay libertad, ahí crece la competencia. Y saca a los actores de la zona de confort, ¿no? Claro. Oye, y a ver, ya por último, ¿cuál ha sido la etapa más difícil que has pasado? El problema, la situación más difícil en la que Mauricio se ha enfrentado con la adversidad y cómo lo superaste. Yo creo que el problema más difícil de mi vida fue la muerte de mi abuelo. O sea, yo cuando, yo soy una persona que soy muy frío. O sea, a mí me cuesta mucho el, oye, te quiero, este, me cuesta mucho. O sea, lo demuestro, pero me cuesta decirlo. Me cuesta simplemente llorar. O sea, yo me acuerdo en la película Diarios de Motocicleta de Gael García, hay una escena en donde se enfrentan con muchos leprosos. Yo me acuerdo que cuando lo vi, yo quería chichar, pero así de, ya sé, Magdalena. Y no podía. O sea, literal, yo en el cine así decía. Y aparte, ya sé, de que habíamos dos personas en la sala. O sea, de que ni siquiera por pena. O sea, pero literal, físicamente no lo podía hacer. Y salí, me fui manejando a mi casa, a su casa en Veracruz. Este, ya sé, estoy todavía en la noche acostado así. Pues no pude llorar, ¿no? O sea, qué raro si lo pensaba. Cuando se murió mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo y mi abuela eran las personas, más allá de mis papás, los más importantes en mi vida. Era yo muy cercano a ellos. Y con ellos, yo sí me permitía ser tierno. Ya sabes, era así de que Tito, mí, mi abuelito, o sea, y los abrazaba. O sea, con ellos me lo permitía. Y cuando me informan que muere mi abuelo, voy al velorio aquí en México, me vengo, o sea, llego al DF. Pues ahí los tres días, ya sabes, de misas y ahí con la familia y todo. Y no pude derramar una lágrima. Regreso a Veracruz y mis mejores amigos, o sea, yo tengo a mis mejores amigos hasta la fecha, afortunadamente, desde los cinco años. Entonces, oye, ¿cómo sigue tu abuelito? Y yo, ah, muy bien, ahí va mejor. Y mi abuelito, ya, incinerado. Ya sabes, ya encaja. No es cierto. Pero yo ni siquiera lo podía decir. Entonces, yo, no, mucho mejor, ahí va, eh, ya, echándole ganas. Y ya, o sea, ya sabes, ya. En la negación total. En la negación total. Y yo sabía, o sea, no creas que yo pensaba de que, ah, no, sí, mi abuelito está aquí. O sea, no, yo sabía que estaba enterado, pero no lo podía decir. Y así me pasó. Y yo tenía todo ese tiempo, me acuerdo, el nudo en la garganta. O sea, estaba distraído, estaba estresado, estaba de malas, estaba enojado con la vida, a pesar de que mi abuelo ya murió muy grande. O sea, ya había vivido lo que había tenido que vivir y todo. No era una situación de una muerte injusta, ya sabes, bueno, o sea, un día me estaba bañando como a los tres meses. Y en algo me acordé de mi abuelo cuando nos había ido a visitar a Veracruz, que yo tenía como cinco años. Y bueno, cinco horas de deshidratación. De deshidratación, o sea, de deshidratación, de no poder contener el llanto por la muerte de mi abuelo y por su ausencia. Y hasta el día de hoy, fíjate, de repente me encuentro en muchas situaciones difíciles así de que, ay, Tito, el que tú quieres, no, no, no. O cosas de que tú, como que esto no lo viste, ya sabes, así como buscando esa comunicación y ese, pues ese contacto todavía con él. ¿Te provocó alguna depresión? O sea, ¿sabes lo que es, Mauricio Monser, una depresión? No creo, no creo que haya sido una depresión, pero sí creo que fue un momento de negación muy fuerte. Y, por ejemplo, como a los dos años murió mi abuela, y ahí, por primera vez en muchísimo tiempo, pues yo creo que igual desde esa vez en la regadera, pude llorar. Y yo creo que la gran diferencia fue de que también cuando mi abuela murió, yo ya vivía aquí en el DF, yo estaba solo en el DF. Entonces, el estar solo, yo creo que me hizo mucho más vulnerable. Y a partir de eso, bueno, ya veo un comercial y entra Facebook y un perrito ahí moribundo y, o sea, Marley y yo ahí, bueno, me deshidrato. O sea, logré hacer esa conexión que también yo creo que es mucho de que te inculcan de que los niños no lloran, los hombres no lloran. Sí, es bien importante eso, porque yo creo que todos debemos de aprender a canalizar las emociones, porque luego explotamos como ya. Claro, claro. ¿Algún curso que hayas tomado así como para manejo de, pues no sé, de emociones? Tomé, bueno, durante mucho tiempo hice yoga, también tomaba estos seminarios de estar en contacto contigo mismo, de ser positivo. Porque yo soy una persona, por ejemplo, yo soy bien emprendedor y bien para adelante, pero también soy bien, o sea, soy bien negativo en muchas cosas. No te imagino negativo, yo siempre te veo de súper buen humor y tienes un ángel increíble y siempre me estoy botando la risa contigo, aunque te escriba la palabra N-O-O-S-I-I o lo que sea, me está dando risa, o sea, de que me contagias. Y así soy, o sea, la verdad, yo me levanto, bueno, me levanto y me tardo como 15 minutos en estar de buenas, no son 15 minutos de modo res, que qué onda, pero la verdad yo sí, o sea, yo estoy bien contento y agradecido con mi vida. O sea, yo sí creo que, mira, el hecho de levantarte y poder estar consciente de que estás despierto es una bendición. Entonces, yo sí estoy muy contento de estar aquí hoy, de la comida que tuve hace rato. O sea, yo sí valoro eso, porque aparte yo he tenido problemas de salud o viví en África un tiempo, o sea, he estado en contacto con situaciones adversas. Entonces, sí te puedo decir que valoro mucho todo lo que tengo en el presente. ¡Guau! Pero también soy, por ejemplo, esto de, lo de ser el productor de mi proyecto, te puedo decir que un tiempo atrás hubiera dicho, no, y es que sí le voy a meter la lana, pero si la pierdo, y si no, ya sabes, o sea, me saboteaba en muchas cosas, o sea, me ganaba más el lado negativo. Ok. Y ahorita sí lo veo, pues, ¿por qué vos lo voy a perder? Claro. O sea, si, ¿por qué si yo me estoy apostando a mí y si creo en el proyecto, por qué no va a funcionar? Tienen las mismas posibilidades para que le vaya bien, que le vaya mal. Estamos en lo mismo. Entonces. Pues espero que vengas después y nos platiques ya de ese proyecto, por favor. Claro, pues, tú las veces que me des llamado, tú sabes que aquí estoy. Eso me gusta. La próxima prometemos con Moscato. ¡Eh! Mira, paso primero al restaurante y compro la cajita que está en promoción y me la traigo. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Los huevos no son al gusto. Pero bueno, a lo mejor el Moscato sí. El Moscato sí. Te queremos mucho. Igualmente. Aquí mi productor, Walter Fuentes. Igual, Berto. Te queremos mucho. Me dijo, ya trae a Mau, ya trae a Mau. Y yo, espérame, 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 ¿no? Pero bueno, qué bueno. Andabas de viaje, ya regresaste y pues ya se nos hizo por fin tenerte aquí. Qué gusto tenerte. Y pues ya estás invitadísimo, ¿eh? Eres vecino, ¿verdad? Por aquí. Sí, a cinco minutos. Perfecto, bueno. Espérame, nos vamos por ahí a echar unos drinks. Eso me gusta. Eso. Eso me gusta. Ya urge otro viajecito. Urge otro viaje. Aunque sea, mira, aquí a Tres Marías, pero ya. Pues te quiero mucho, Mau. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti, Berito, y felicidades por este proyecto. Gracias. Se encuentran a Mau Mancera en arroba mau-mancera. Continuamos con más. Tres Marías. 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 Gracias por ver el video